Pero bueno muchachos Gracias, continuamos Rosita Corazón de Andamérica O sea, todos damos un gusto, ¿verdad? Dale, dale Vamos a bailar Y antes de que llegó Rosita Corazón Claro, claro, vamos chicos Y ahora estamos pero fuertes A la gente más alegre, el grupo más alegre Cantamos pero fuertes ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo más en mi corazón ¿Qué es esto? ¿Qué siento yo? Que me mereces el amor ¡Y ese corito! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo más en mi corazón ¿Qué es esto? ¿Qué siento yo? Que me mereces el amor ¡Y ahora llora! Tú me amarás, yo te amaré Tú me amaré Yo te amaré Tú me amarás, yo te amaré Seremos felices Hasta que llegue Hasta que llegue esa desgraciada Hasta que se dé cuenta Puro vacilón Puro rindo Puro sabor Y a tu cara Rosita Corazón ¡Vamos ahora! ¡Fuérase! 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 ¡Fuérase amigos de Buenumbo! ¡Buenas solitarios delante! ¡Mis bonitos señores! ¡Cabana Sur! ¡Arriba la familia Leongo! ¡Y ahora! ¡Es un corpón y casi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rocero! ¡Vamos, vamos! ¡La familia Cume! ¡Arriba la familia Cume! ¡Cantamos a ver! ¡Perú fuerte! ¡Ey! ¡Qué pasará, qué pasará! ¡Algo más en mi corazón! ¡Y esa górica! ¡Y esa górica! ¡Qué siento yo! ¡Qué no eres así! ¡Y esa górica! ¡Qué pasará, qué pasará! ¡Algo más en mi corazón! ¡Qué siento yo! ¡Qué siento yo! ¡Qué no eres así! ¡Eso es el pasito! ¡Vamos! ¡La alegría del escenario! ¡Rusita me la sal! ¡Y todos zapateando! ¡Vamos ahora! ¡Zap! 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 ¡Zapateaditos! ¡Zap! 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 ¡Zapateaditos! ¡Ode sea la familia León! ¡Familia León! ¡Que viva la familia León! ¡Familia Cube! ¡Familia Cube! ¡Un grito! ¡Llora! ¡Salud! ¿Dónde está el león? ¡Y cómo ruge el león! ¡Llora! 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 ¡Que tal cintura por Dios! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Unito más, unito más! ¡Vamos! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo sin mi corazón ¿Qué sentes? ¿Qué sentes? ¿Qué sentes? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo sin mi corazón ¿Qué pasará? 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 Otra vez Maldigo la hora en que te conocí Maldigo la hora en que te conocí Maldigo la hora en que me enamoré de ti No sé cómo pasó, pero me enamoré ¡Oye Rosito! Échale más cerveza ¡Sa cerveza! Échale más cerveza ¡Salud! ¿Dónde está la botella? ¿La botella sabe? ¡Arriba! ¡Chulita de arriba! ¡Botellas de arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cabana Sur! ¡Los de esa gente de Cabana Sur! ¡Cabana Sur! ¡Salud! ¡Toma la gente de los León! ¡León! 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 ¡Cabana Sur! ¡Cabana Sur! ¡Los de esa gente de Cabana 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 Sur! ¡Maaa! ¡Los de esa gente de Cabana Sur! ¡Los de esa gente de Cabana Sur! Con Rosita Corazón, la alegría del fin de semana, y el cuerpo no sabe, claro pues chicas, sigan brindando, donde están las solteras, donde están las solteras, y los varones solteros, y los solteros, donde están los solteros, donde están los solteros, donde están los solteros, donde Hasta llegar a su casa nada más, pero donde, si, si ¡Vamos chéveres! ¡En vivo y en directo! ¡Rocita Corazón! ¡Vengan eso chévera! ¡Saque, saque, saque! Ahora sí, ahora no, si no me quieres, te mato, tal vez, sé que tal vez no, seré tu dueña, estará bien ¡Ahora sí, ahora no, si no me quieres, te mato, tal vez, sé que tal vez no, seré tu dueña, estará bien ¡Ahora sí! ¡Mañana no te quiero, Cholito! ¡Arriba, leones a la familia León! ¡Arriba, levante la mano! ¡Familia León! ¡Arriba, levante la mano! ¡Los manos arriba! ¡Arriba, levante la mano! ¡Los manos arriba! ¡La madrina Sabina León! ¡¿Dónde está la madrina Sabina León? ¡Antonio León, venía! ¡Zapateadito, vamos! ¡Y la familia Cuber! ¡Si, si! ¡Rollando! ¡Así! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oh! ¡Guzando así! ¡De gozarino! ¡Otro zapatón! ¡Girando, girando, 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 girando! ¡Ay, ay! Los hombres o las mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Siempre arriba las mujeres ¿Y dónde están los varones? Dale, 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 dale Dale, dale, dale Cosa seria, cosa seria Bailando así Chachao Los hombres sigue Sigue, sigue, sigue gozando así ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos allá, Cucho! Cabana Sur Es cabana, cabana, cabana sur ¡Y alegría, Cucho! Eso sí